Mamá, que lo que no es culpa tuya solo cumple con tu trabajo No te asiste en seguir a los tarifas contra los de abajo Tu deber es para ti suficiente excusa y ya te vale Porque yo no te estoy hablando de culpa, sino de tu conciencia Te explico en situación, te pido comisión, pero no es tu problema Porque de nuevo tus manos te roban a amar Esclavo del sistema, cuando vas a tu trabajo dejas en casa tu sensibilidad Ya no la tienes, cuando haces mal la responsabilidad, no es tuya Pues si no le tienes, debe no les permitir que alguien te entere Si no es patrón, no te preocupas y no lo tienes, ganarlo es tanto verde Si no tienes que mandarme, no seas tan payasa No estás sin pobre, y pe... ¡Cállate, pack! ¡Cállate, pack! ¡Si no has de más! ¡Sus, tú, cállate, pack! ¡Si no has de más! Dices que no puedes, porque te quieren controlar Diga que eres tonto, que no te salgues Cállate, tú, a lo tuyo, y que se pudran los demás Pero ni te imaginas el asco que nos da ¡Sus, tú, cállate! ¡Sus, tú, cállate! ¡Sus, tú, cállate! Gracias por ver el video.